¿Eh? ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, ¿eh? Sí, no ha sido nuestro mejor momento. Pero lo logramos. Sí. Eh, mira eso. Sí. ¿Qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo. ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de espectadores. Estarías orgulloso. Sí. Ha sido una auténtica locura. Oh, sí. Sí. Ya te digo. ¿Cómo os encontrasteis? Yo... Mi amiga, Marlene, le pidió que me prepara las luciérnadas. Parece que os lleváis bien. Sí, bueno. Ahora lo mando a mí. Está yo, ¿eh? ¿Cómo era este sitio sin infectados? No puedo ni imaginarlo. Sí. No puedo ni mirar. No puedo ni mirar. Ah... Gracias por ver el video. 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 ¿Tú qué recuerdas? Barbacoas. Mis padres organizaban unas barbacoas enormes e invitaban a un montón de gente. No sé, lo que más recuerdo es el olor. Es raro. Dispararemos a todo lo que se mueva. Mucha gente buena que vivía aquí. En los primeros meses tras el brote saquearon todo. Todo el mundo se volvió paranoico. ¿Recuerdas eso, Joel? Se levantaron barricadas en todas las casas. Y entonces los suministros empezaron a escasear. Y entonces vimos lo que la gente es capaz de hacer. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Joel? Es verdad. Iban con esto por ahí, poniendo una música horrible y muy fuerte. Y los chicos venían y compraban un helado. ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿En serio? Tío, qué época tan extraña la tuya. Te lo dije. Supongo que este lugar no está. Tres, te lo dije. Tres, te lo dije. ¡Suscríbete! Sí, tiene buena pinta. ¿Estás bien? Sí, el techo se cae a cachos. Ten cuidado. Con cuidado. ¿Encuentras algo? No. Gracias. 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 Esam. Ten cuidado. Sí. Vale. Empiezo yo. Oh. Joder. Te toca. Vale. ¿Los lanzo? Sí. Guay. Se me da genial. Suerte. Para nada. Menuda suerte. Quita que te estás chuleando. Vamos allá. Joder. Fatal. Vale. ¿Un empate? No, no. Te he dado una paliza. ¿Cómo que me has dado una paliza? Es casi un empate. Sí. Vale. Algún día los niños serán niños de nuevo. Vamos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Oh! No, 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 no. Aquí había luciérnagas Veamos cómo podemos llegar ahí ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a un tipo Mi hermano en realidad Era un luciérnaga Lo último que sé es que estaba en Wyoming Vayamos allí y busquémoslo Busquemos a los luciérnagas ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Parece un buen plan, tío Vale, me estáis matando con esta conversación Es depresiva ¿Qué es eso? Espera y verás ¿Quieres oír un chiste de mercadillo? Nah, era de pésima calidad No lo vi yo Ya, yo tampoco ¿Qué le dijo la uva verde a la uva morada? ¡Respira, idiota! ¡Qué estúpide! Vale, este es bueno A ver ¿Por qué la nariz no te mide dos palmos? No lo sé, ¿por qué? Porque sería un pie ¡Qué chorrada! ¡Qué chorrada! ¡Qué chorrada! ¡Qué chorrada! ¡Qué chorrada! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Franco tirador! ¿De dónde has salido? Creo que de la calle. Vale. Quedaos aquí. ¡No! Antes de que habléis. Tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y... y veré si tengo buen ángulo. Vale. Ten cuidado. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Torné a la silencia de casa! ¡A ver si le he hecho ayuda! ¡Este no es tu sitio, amigo! ¡No! ¡No! ¡Esto no es tu casa! ¡Huh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rateando! ¡Gracias! 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 ¡Cúpreme! ¡Está por ellos, chicos! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡De donde coño hayas salido! ¡Gracias! 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 ¡Muébrete! ¡Aquí mismo! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Joder! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Son esos malditos puestas! ¡Vamos, Henry! ¿Sabéis que podríais escapar de nosotros? ¡Hemos vuelto, cabrones! ¡Cabar por esto! ¡Vamos! ¡Cabar! ¡Suscríbete! ¡Cabar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Henry! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿En serio? Que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos! ¡Date prisa, date prisa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien? Aquí sigo. ¿Algún herido? No, todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. ¡Vamos! ¡En marcha! Cierra la puta boca. Va, en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería hacer era... alquilar dos Harley y atravesar el país. ¡Ah, tío! Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana. Llevando una. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles, descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Ellie, Ellie. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vale. Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo va a ser decírselo a Sam. Bueno, podríamos decir que esos dos se han hecho amigos. ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy. Ya veo. ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No. ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago. Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien. Sobre todo tú. ¿Todo bien? Todo está bien. Vale. Bueno. Que descanses. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son asquerosos. Estar sola. Me da miedo acabar sola. ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera. ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso. Vale. Ahora, en equipo, vamos a colaborar y después puede que parezcan personas, pero ya no están ahí dentro. Henry dice que se han ido. Que están con sus familias, como en el cielo. ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos. Bueno, me gustaría creerlo. Pero no lo haces. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. ¡Oh! Con esta charla, casi me olvido. Ten. Si no sabe que lo tienes, no te lo podrá quitar. Vale. Ya es hora. Te veo mañana. ¡Ostras! Huele bien. Buenos días. ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Mierda, se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡Mala mierda! Dios, joder. Ellie. Ellie, ¿estás bien? Dios mío. ¿Sam? No. Oh, no. Sam. Henry. Ellie, quédate aquí. Henry. Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? Vale, vale, calma. Es culpa tuya. No es culpa de nadie, Henry. Es todo culpa tuya. Henry. Henry, ¿no? No es culpa tuya. José, Bello, Dios mío. No es culpa de las otras. No es culpa, No es culpa, ¿No es culpa,